¡Muy bien! Ya salió, entonces nos vamos a la alberca porque es jueves, el señor de la casa hoy trabaja todo el día. ¡Mami! 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 ¡Corre! A ver, ¡corre! ¡Ay, perdón amigos! Es que Arles les quiero enseñar cómo corre. ¡Ya vámonos! ¡No, ¡corre! Sí, ya, lo estoy haciendo, ¡correle! ¿Ya? Ya vámonos. Sí, ya nos vamos, mi amor, esperad. ¡Yay! ¡Good job, Arles! Y pues entonces, amigos, ya nos vamos al carro, porque podemos caminar, pero la verdad es que son medio flojita. Entonces nos vamos a ir en el carro, amigos, y después vamos a regresar a comer algo y a ver qué más hacemos, amigos. Porque hoy sí es un día muy largo, porque el señor no está en casa y Orion ya se está preparando. ¡Uh, qué fuerte! Miren, qué músculos, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué? Bueno, ahora sí nos vemos a... a ver... ¡Orales! ¡Woohoo! No, pues sí, mi amor, ¿no? Sí que sirven los ejercicios, ¿eh? Y pues, amigos, entonces ahora sí los dejo, nos vemos en la alberca, ¿ok? ¡Una, dos, tres! ¡Eso fue tan mal! ¡Eso fue el mejor ejercicio! ¡Eso fue el mejor ejercicio! Y miren, amigos, somos los únicos otra vez en la alberca. ¡Yay! No hay más personas, es para nosotros solitos. No te pierdas tu cabeza, Atlas. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿También decidieron descansar? ¿Sí? ¿Ya, mi amor? ¿Cómo está bebé Atlas? ¿Bien? Oh, ese pulgar arriba indica que está bien, ¿verdad? ¿Cansadito? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? Yo siempre así como que había tenido... Primero porque no sé nadar, ¿no? Y dos porque siempre tenía la idea como que me iba a pegar en los pies o en las rodillas al momento de saltar, ¿verdad? Entonces, no. Y obviamente no me iba a echar un brinco en lo profundo porque pues todavía ahí sentía que me iba a ahogar. Entonces, la verdad es que... Rusty, Rusty ya está como que mi mami ya está haciendo ruido. Me quiere también, él también me calla, amigos. Entonces, este... Pues la verdad es que no... O sea, tenía... No, el mega oso, amigos. O sea, les cuento. Estábamos ahí que me empujaban y que salta tía y que no sé qué. Y dos chicos... Bueno, no chicos, unos muchachos o niños, yo no sé. Jóvenes. Estaban ahí viéndome mi show de que no me aventaba. Y luego se aventaban ellos como diciendo... O sea, mira, nosotros que estábamos más chiquitos podemos y tú, ¿no? Y la verdad es que me sentía súper avergonzada, pero el miedo. Ya después cuando el sobrino pues me aventó ya así como que... Me entró el agua cañonamente en mi oído que hasta todavía me duele un poquito, amigos. Pero... Pero digo, gracias. Ya le digo al sobrino hace rato. Te hubiera dado una chinga, pero no. Porque gracias a eso ya vieron que me aventé unos cuantos saltos con el bebé Adles. Entonces, la verdad es que me divertía, amigos. Raramente me meto a la alberca por lo mismo de que no sé nadar y ese rollo. Pero hoy con ellos dije, hoy sí, hoy sí. Y entonces, pues la verdad es que me siento súper contenta por haber roto ese miedo que tenía, ¿no? Ese pavor. Ahora ya voy a ir a la alberca y me van a ver ahí aventándome. Ay, sí, tampoco. Tampoco porque una de esas sí me ahogo, ¿no? Y no hay quien me rescate. Y ya pues, ya comimos. Ya echaron la hueva un buen rato. Entonces, les cuento. Pero comimos solamente sobras, amigos. Porque la verdad es que yo ya no quería cocinar más. Yo dije, ay, ya. Cociné el martes, el miércoles y ya así como que yo ya, ya. Necesito un break. Y pues ahí tenía este pollito frito que hice el otro día. Y tenía un poquito de tortas de papa que me hice el otro día también, amigos. Que, por cierto, no me quedaron muy buenas. Pero, bueno, sabían ricas, pero las veías y así como que, ay, no sé si comerlas o no. Pero, este, bueno, pues ahí les hice la famosísima ensalada y la única ensalada que se hace. Y ya pues eso comimos, amigos. Y pues ahorita ya los nenes van a empezar que su... Van a empezar que su guerra de pistolas y no sé qué tanto. Ay, con los sobrinos. Y pues eso vamos a hacer. Miren, ya está preparadísimo, ¿sí o no? ¿Ya va a empezar la batalla? ¿Sí? No ahora. Oh, no ahora. Todavía están preparándose, amigos. Entonces, este, pues yo dije, ¿qué hago? Y la verdad es que, pues hoy, este, jueves que el señor de la casa no está. La verdad es que no tengo ganas de hacer nada. Entonces voy a echar la hueva. No, ¿no saben qué sí voy a hacer? He estado escombrando la oficina. Porque estaba un poquito tirada, pero ya la estoy escomprando. Miren la... Miren, aquí está la batalla. La... ¿Qué está haciendo? La guerra de pistolas. ¡Ay, no me vayan a... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Steven! ¡Steven, no me vayas a dar a mí, papi! ¡Alice, come on! ¡Get behind something! ¡Ay, lo rompiste, mi amor! Miren, amigos, el tiradero que aquí la batalla de estos niños me ocasiona. Pero no importa, amigos. Yo prefiero el tiradero a que estén ahí pegados en sus tablets o celulares y todo ese rollo. Amigos, y aquí vamos de nuevo otra vez a la aventura. Que ahora los sobrinos y los nenes que, tía, que vamos a pescar y que no sé qué. Y pues vamos a ir según a pescar. Pero, ¿saben qué, amigos? Que también nos vamos a subir a la lanchita esa de que, la que les dije una vez en el video, creo que de las lagunas, que había una lanchita en la que nos podíamos subir, pues a esa vamos a ir, amigos. Jamás me he subido. Y este, pero ahorita me siento segura subiéndome porque vienen los sobrinos. Los nenes vienen con su salvavidas por cualquier cosita. Que Dios no lo quiera que pase nada. Pero, pues, aquí nos vamos a divertir un ratito, amigos. A ver si encontramos la bendita lanchita porque no la veo, amigos, eh. Pero, bueno, pues a ver cómo nos va, amigos, porque estoy emocionada. Ya, ay, me traje agüita porque ahorita como que se nubló un poquitito. Pero hace ratito hacía un solesazo, amigos. Después de la alberca, pues ya les digo que nos venimos para acá. Y ahorita dicen, no, que vamos a pescar. Y yo, feliz de la vida, amigos. Porque eso de tenerlos encerraditos sin hacer nada, me estreso y se estresan. Mejor, este, nos salimos. Entonces, pues vamos a ver qué tal nos va aquí, amigos. ¿Ya encontraron la lanchita? Sí, es para cuatro personas, ¿verdad? Sí, pero está bien. Está sucia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué las personas no la limpian? ¡Qué feo! No, miren, amigos, qué feo. Amigos, la van a tener que limpiar porque está toda sucia. ¡Qué triste! ¿Por qué la gente no la cuida si todos la usan? Oigan, ¡Vieron cómo nada más llegó Ryan y rapidito? ¡Vieron! y los sobrinos hacen un muy buen equipo chicos miren amigos después de todo el esfuerzo y trabajo ya le sacamos el agua esta cosa pero si está un poco sucia excited si miren los nenes están super no pero primero suban que se suba ok perdón ha sido más inteligente la tía eh push push amigos no me voy yo porque dicen que primero hay que probar ya ya si no se les va la ganchita atletito súbete con cuidado papi ringo bye papi ringo adiós suerte no tengo no tengas miedo estuario y steven te cuidan y ahora no yo no sé cómo se le da vuelta jamás la he usado amigos adiós adiós no saben cómo se maneja amigos adónde van ya vienen de regreso no se vayan a marear eh yo creo que si quieren ir derecho solamente uno tiene que darle creo yo vamos chicos ay vamos no ya ven ahora que le empezaron a dar los dos ya volvieron a girar están girando en círculo amigos aquí los estoy esperando yo porque dicen los sobrinos no tía qué tal si te metes y se cae tu herramienta de trabajo sí amigos qué tal se me cae mi smooth ahí en el agua y ya valió entonces mejor aquí los esperamos miren a ver por qué por qué se bajaron cómo mi amor por qué te bajaste papi tomos show ¿Eh? ¿Ya tocan ahí? ¿Ya? ¿Si tocas? ¿Cómo les fue, Orion? ¿Cómo te fue? ¿Te divertiste? ¿Qué, mi amor? ¡I can feel rocks! Oh, sí, cuidado, no te vayas a caer, ¿eh? Salte del otro lado, papi, por allá por donde está Orion. Mami, no te preocupes, estoy bien. Oh, es tan bien. Mira, es un 6 pack. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Mami, no te preocupes, estoy chocando. Con cuidado, atlesitos, ¿ok? No, no. Ah, sí, miren, ya se van a nadar otra vez. No, pues esto va para largo, amigos. Amigos, yo no sé si esto sea en contra de las reglas de nadar aquí en la laguna o no, pero pues ya si me dicen algo, pues ya que se salgan, ¿eh? ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, ya me voy a despedir. ¿Qué creen que les cuento? Bueno, pues ya regresamos de las lagunas de estar, yo me cansé de esperarlos, ¿ven? Porque ya saben que ellos se fueron sin mí, me abandonaron. Y pues ya regresamos de allá y veníamos caminando, ya no les grabé eso porque pues ya veníamos caminando y venía yo cargando las cosas de los nenes. Y, este, y dicen, y empiezan a decir mis sobrinos, no, que yo me baño primero, no, que yo, y ya les digo, no, ustedes usen el baño de los nenes y nosotros usamos, y que los nenes se bañen en mi baño, ¿verdad? Y pues ya, este, me dice, Ryan, mami, dice, yo no me quiero bañar con Adles, y le digo, ¿por qué no? Y dice, ¿por qué? ¿Por qué Adles se pone sexy en el baño? ¡Oh, my gosh! Cuando yo escuché eso, amigos, se los juro que me moría de la risa, ¿eh? O sea, de verdad que yo me moría de la risa, y le digo, ¿cómo que se pone sexy? Sí, dice, te dije la otra vez, dice, de hecho, amigos, ellos nunca se bañan juntos, nada más que ahorita que están los sobrinos, pues para hacer el proceso más rápido, los, los hago que se bañen, que se bañen juntos, ¿verdad? Entonces, dice, ¿te acuerdas que te dije el otro día que no me volvieras a bañar con Adles? Dice, porque, dice, él, nos estábamos bañando, dice, y se puso sexy y empezó a mover su cola. Entonces, Adles empezó a reír, dice, solo estaba jugando, y le di, y me dice Ryan bien enojado, ¡Mami, de verdad, tú tienes que tener una conversación con Adles! Dice, que no se ande poniendo sexy conmigo. Amigos, yo se los juro que me moría de risa, porque cada cosa que sacan los nenes, que, ¡ay, Dios mío! Y ya le dije, no, está bien, ya, si no se quieren bañar juntos, pues no se bañen juntos, ¿no? Pero, pues, así es, amigos, y pues, entonces, ya me voy a despedir aquí. La verdad es que fue un día agradable, me la pasé muy bien. Perdón que no se vea muy bien aquí, pero es que ya, este, el señor apagó la luz, entonces, pues, ya me dejó sin los amigos. Este, pero, este, pues, les mando un besote como siempre. ¡Y arriba, Lili! Porque ya perdió el miedo a los brincos en el agua. Entonces, este, pues, nos vemos en el siguiente video. Y recuerden que los quiero muchísimo y les mando muchos, muchos besos, amigos. Recuerden que me pueden seguir en Instagram, en Facebook y seguir las historias que pongo en Instagram, ¿ok? Así que nos vemos en el siguiente video. Besos y que pasen una muy bonita noche. ¡Adiós! Amigos, LiliTubers, ¿ustedes vieron cómo me defendió Ryan de Stuart? Le dio una chinguita. ¿Cuántas veces le pegó Ryan a Stuart con el balón por defenderme, amigos? A ver, díganme en los comentarios, ¿ok? Y cuéntenme qué les pareció este video. ¡Suscríbete al canal!